Igual puto, igual, como ven, igual puto, igual, eh, su chamaco pito, es lo que tiene, chiste a su pinche madre puta, su chamaco puto, todo tiene, todo tiene, todo tiene, todo tiene, puta, su madre, revísala, revísala, ¿cuatro? No, 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 no ¡Mamá! ¡Mamá, déjalo! ¡Mamá, ya estuvo! ¡Ey, grámele, por favor, grámele! ¡Ya, ya, ya, párenlo! ¡Mamá, váyanlo! ¡Mamá! ¡Mamá, váyanlo! ¡Mamá, váyanlo! Oye, chavo, chavo, oyes, oyes, hijo, ya hablo, ya tranquilo, ya, ya, ya te la sacas, ya dejas que te vayan, vete y vete ya. La llave está a ti, yo le las tengo, hermano, la llave fue, van agotando las autoridades porque vienen bien, ya ves, tapiche caldoso, si, vas a ver, te abusan de autoridad, ya, 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 ya. Ya, 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 ya